El noticiero fin de semana. San Salvador inició obras en el mercado mayorero latiendona luego de la mancha de los vendedores. En California, miles de personas afectadas por el corte de energía eléctrica a causa de los numerosos incendios. Así comenzamos con el detalle de las noticias. El cardenal Gregorio Rosa Chávez califica de positivas las acciones de seguridad del presidente Bukele para la reducción de homicidios en octubre. Ciertamente la gente siente que hay un cambio. Hay más tranquilidad. Uno lo ve cuando va por distintos lugares. Eso es muy positivo. El cardenal Gregorio Rosa Chávez opinó respecto a la reducción de homicidios que reportó el presidente Nayib Bukele al finalizar octubre. Asegura que es un reto mantener estas estadísticas. Ahora estamos como cuidados cada uno por un soldado, no un policía. Me sentí un reto un poquito forzado. ¿Cómo educar a la gente para que usuya paz y no violencia? ¿Cómo crear la cultura de paz? Porque esto es una forma de represión que da resultados positivos, pero que no llega al fondo del problema. Necesitamos un país donde uno pueda aportar a la tranquilidad ciudadana y sentirse tan feliz. Esa es la gran tarea de un gobernante. Aparte de la reducción de homicidios, también se refirió al tema de las extorsiones que a su juicio no disminuyen. Sí, el drama tremendo a las extorsiones. Pareciera que, según algunos dicen, ha aumentado. Es doloroso porque lleva muchísimo sufrimiento. Ojalá que aquí también tengamos buenas noticias pronto. Por ahora creo que no las tenemos. Y en otro tema también habló sobre la buena noticia que tienen los compatriotas salvadoreños con la extensión de permisos para quienes gozan del TPS en el exterior. Hoy hay una noticia buena, como entonces de padrinos, por cierto, pero el hecho es que la gente está con la tranquilidad por varios meses. Ojalá que eso sea permanente y no temporal. Esa es la lucha que estamos tratando de llevar adelante. Tanta gente que quiere que la gente no se haga feliz, tranquila y pueda aportar a sus seres queridos con toda paz. El líder católico también hizo mención sobre la ley de amnistía y dice que se ha debilitado la opinión de la iglesia cristiana y que sin verdad y justicia no hay reconciliación y espera que estos hechos no queden en la impunidad. Para el noticiero Briseida Morán. La Policía Nacional Civil ha montado un dispositivo en los cementerios del país para garantizar la tranquilidad de los visitantes. Como ya hay tradiciones que desde noviembre en los cementerios del país se vistieron de colores, una fecha en la que, entre nostalgia, miles de salvadoreños aprovechan para colocar flores en las tumbas de sus seres queridos que ya partieron. Gracias a Dios nosotros estamos bebidos todavía para venir a enflorar y recordarse los tiempos cuando ellos estuvieron en vida. ¿Quién ha venido a florear acá? A mi madre. Pero mientras los salvadoreños brindaban un tributo y recordaban a sus seres queridos fallecidos, las autoridades hacían su parte. Desde ayer agentes policiales se han ubicado en los 573 cementerios del país con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y evitar hechos delictivos. Nosotros tenemos un dispositivo interno que es el que garantiza primero el ingreso de todas aquellas personas que nos puede haber algún indicio o sospecha que lleva algún ilícito y lo intervenimos de una forma selectiva. Y también tenemos el patrullaje interno. ¿Qué tal ha visto el plan de seguridad en el cementerio? Mire, está bien bonito. Está bien custodiado todo de las autoridades. Así que uno anda tranquilo, sale a comprar y regresa y todo está bien. Mucha seguridad. Lo he visto en todos lados y en todos los puestos. Por todos lados he visto mucha seguridad. Pero además de los agentes de seguridad pública se han incorporado cientos de agentes de la dirección de tránsito en los contornos de los cementerios para agilizar el paso de los vehículos. Por el momento lo que nosotros estamos haciendo en los cruceros alrededor de los cementerios es agilización de tráfico. No estamos solicitando documentos de tránsito porque lo que nos interesa a nosotros es la agilización del tráfico. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, hasta el momento no se han reportado incidentes delictivos en los cementerios del país. Los dispositivos de seguridad se mantendrán hasta mañana por la noche. Este día un equipo de noticiero visitó la zona del muelle en el puerto de La Libertad para conocer las expectativas que los comerciantes tienen de la construcción de la plaza marinera. Comerciantes y pescadores artesanales de la zona del puerto de La Libertad se muestran muy motivados, ya que los avances en la construcción de la plaza marinera están casi en un 100%. Ana de Castellón tiene 40 años de vender pescado en el muelle. Asegura que se verá beneficiada con la finalización del proyecto turístico. Pues mire, le damos gracias a Dios porque el puerto se está desarrollando mejor. Porque esta plaza marinera que han hecho está muy bonita. No nos quejamos, está bien, esperamos más turistas, pues va a estar más aseado. Los turistas cuando vienen dicen, y qué bonito lo que les está haciendo el gobierno. Sí, está bien bonito. Ahí las van a pasar. Sí, le digo, ahí los van a pasar a nosotros, porque el muelle lo van a hacer turístico. El Ministerio de Turismo ha dado a conocer que el proyecto tiene un costo de 5.56 millones de dólares, una área gastronómica de 20 locales, 11 de artesanías, espacios para venta de mariscos y servicios públicos. Quien ve de manera positiva la construcción de la plaza marinera es el concejal de la Municipalidad de la Libertad, Rafael Ávalos. Estamos muy contentos por esta inversión que el gobierno está realizando en este municipio, porque va a ayudar a ordenar a los pescadores, a los cocteleros. Va a ser muy atractivo y va a empellecer nuestra ciudad. Como comerciantes, como empresarios, la verdad que hay un ambiente muy positivo, porque esto va a generar más inversión en lugares de trabajo, para generar más empleo. Los turistas nacionales e internacionales esperan que las autoridades finalicen los trabajos en la plaza marinera, en la zona del puerto de la Libertad. Me parece muy bien. Esa zona se miraba un poco descuidada, y hoy con eso realmente el puerto va a tener un plusvalía y se va a ver muy bonito, porque esa zona se miraba un poco mal, y hoy esto se va a ver muy, muy bonito. Perfecto, ya necesitamos algo así. Y con el bypass espero que esté pronto, porque va a haber más turismo. El financiamiento del proyecto es de un préstamo hecho al BID, que es de un monto total de 25 millones de dólares, con los que también se invertirá en otros proyectos del Puerto El Triunfo, Puerto Parada, El Tunco, entre otros. Para el noticiero, William Chanta. El compromiso del alcalde de San Salvador de mejorar el mercado latiendona ya se está llevando a cabo. Este día verificaron las acciones. Vamos a hacer una inversión por etapas, que ronda por el orden de los 800 mil dólares, que incluye las mejoras de las instalaciones, el ordenamiento del exterior del mercado, pintura, la pavimentación de las calles al interior del mercado. Esta es la inversión que realizará la alcaldía de San Salvador para mejorar el orden, seguridad, limpieza y la funcionalidad del mercado de Mayoreo Latiendona, donde hace unos días los vendedores protestaron y solicitaron reunirse con el edil para manifestarles sus necesidades. Acción que fue escuchada y llevada a una solución. Este día el alcalde recorrió las instalaciones donde ya se encuentra personal trabajando. Actualmente se está realizando una intervención como la que nunca había habido en los 38 años de historia de este mercado. Con más de 200 personas de la alcaldía de San Salvador, de diferentes unidades, de parques, plazas y zonas verdes, de recuperación de espacios públicos, de desarrollo urbano, de desarrollo municipal, de la gerencia de mercados, del cuerpo de agentes metropolitano, de la dirección de desechos sólidos, trabajando con una intervención intensiva. En la inspección que se llevó a cabo, el alcalde aseguró que ahora hay comunicación directa con los vendedores. Ahora tenemos una línea de comunicación directa para que no hayan intermediarios que busquen bañar la relación o que vengan a trasladar desinformación tanto a la alcaldía como a las organizaciones de vendedores. Los comerciantes agradecieron las acciones tomadas y esperan tener un lugar más ordenado y aseado. Sí, ya terminado el trabajo, sí, por el acceso y por el ordenamiento, porque en realidad es necesario que esté ordenado. No se va a mover a nadie de dentro del mercado, sino que nos vamos a reorganizar. Y eso ya lo saben los compañeros, todos estamos de acuerdo en que el lugar que nos destinen, sea un metro o medio metro, ahí nos vamos a ubicar para ejercer nuestro comercio. Otro de los puntos que también se abordó en este recorrido es el reforzamiento de seguridad, tanto para los que venden en el lugar como para los que vienen a comprar. La seguridad es algo que, coordinando esfuerzos con la compañía de seguridad, con la Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Agentes Metropolitano, es algo que podemos mejorar también. Al solo mejorar el orden, se mejora la seguridad. Estos trabajos podrían durar seis meses. Las mejoras serán en las calles internas, que están en mal estado. El desorden de las ventas, la iluminación, las condiciones del techo que posee goteras, limpieza de tragantes y el desalojo de alcantarillas. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero Vilseida Morán. El alcalde de San Salvador brindó su opinión con respecto a la nueva presidencia de la Asamblea Legislativa, donde este 1 de noviembre la asumió el diputado Mario Ponce del Partido de Concertación Nacional y finalizó el periodo del diputado Norman Quijano del Partido Arena. El EDI reconoce la capacidad del diputado Ponce. A mí me alegra que se haya respetado el protocolo de entendimiento que se había suscrito al inicio de la legislatura. Le deseo la mejor de las suertes a Mario. También felicito la gestión de Norman Quijano. Creo que abonó mucho a la transparencia, a la eficiencia en la Asamblea Legislativa. Y pues creo que hizo un buen trabajo sobre el cual Mario Ponce puede seguir construyendo. Creo que antes de Norman también estuvo el diputado Guillermo Gallego, que a mi juicio también hizo un buen trabajo, hizo mucho por transparentar y volver más eficiente la Asamblea Legislativa. Y hay mucho por hacer. Espera que los diputados en el órgano legislativo puedan trabajar sin ningún problema y afrontar su papel para resolver la necesidad de la población y dejar atrás las diferencias que pudieron existir. Ahora nos enlazamos con la periodista Briseida Morán, quien se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para conocer el pronóstico del clima para las próximas horas. Buenas noches, Briseida. Adelante, la escuchamos. Buenas noches, Sara. Un placer saludarte a ti. Por supuesto, aquí nos están sintonizando a esta hora. Comentarles que me encuentro en el centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente conociendo acerca del pronóstico del clima. Para ello, me acompaña el meteorólogo Walter Flores, que nos va a comentar cómo estaría para las próximas horas. Justamente para esta noche lo que tenemos son... Hemos tenido ya condición de vientos de componente norte en el país, norte y noreste, débiles a moderar, inclusive algunas rafas eventuales en el occidente del país, alcanzando los 30, 40 kilómetros por hora. Para esta noche aún va a continuar esa situación. Esperamos un ambiente bastante fresco. Y se debe a un frente frío que ha logrado llegar hasta la península de Yucatán. Su sistema de alta presión generó esta condición. Pero ya a partir del domingo vemos cómo se vuelve un poco más el flujo de componente este sobre la región. Pero al menos esta noche vamos a permanecer con un ambiente bastante fresco. Temperatura alcanzando los 19, 20 grados sobre el centro y el occidente del país. Y la zona oriental con mínimas de 22 a 23 grados. Y las ráfagas de viento eventuales, principalmente en zonas altas, alcanzando hasta los 30, 40 kilómetros por hora. ¿Es parte de lluvia por el momento? Ya para horas de la noche las probabilidades son bastante bajas. Sí, hemos tenido algunas durante la tarde, principalmente aisladas en el oriente del país y zona montañosa del territorio nacional. Y ante horas de la noche igualmente el oriente del país tiene muy buenas probabilidades, igual que la cordillera volcánica, pero nada fuerte por el momento. Doctor Walter, muy amable, gracias. Bueno, es la información que nosotros tenemos desde el centro de monitoreo. Esperamos que ustedes también puedan acatar las diferentes recomendaciones en el caso que vivan en zonas vulnerables. Con esta información yo regreso a la señal contigo, Sara. ¿Estás viendo el noticiero fin de semana? ¿Estás viendo el noticiero fin de semana? Gracias por seguir en sintonía de noticiero en las noticias internacionales. El fondo y los procedimientos redundantes han impedido que el gobierno de California se ocupe de equipos eléctricos viejos en las comunidades, lo que es una de las principales causas de los numerosos incendios forestales que acechan a los residentes locales. Durante los incendios en octubre, más de mil personas fueron afectadas por el corte de energía. Richard Helsen, un ecologista que pasó años estudiando incendios forestales y el medio ambiente, dijo que hay formas de resolver los problemas de incendios a largo plazo, pero debe haber un grupo de interés fuerte que pueda convencer al gobierno estatal y proporcionar fondos de apoyo. Y siempre en California, a causa de los incendios, el gobierno de esta ciudad ofreció una compensación a los clientes afectados, pero muchos de ellos están inconformes porque dicen que el dinero que reciben no es suficiente. Casi un millón de personas se vieron afectadas por los recortes de electricidad debido a los incendios en el norte de California. Entre ellas, Cintia Cruz. ¿Cuántos días estuvo sin electricidad? Aproximadamente cuatro días. En muchos lugares todavía aún no hay. Estas personas recibirán un crédito en su factura, según anunció el gobernador de California. El mandatario estatal dio a conocer que hablaron con directivos de PG&E y que ellos habían acordado dar créditos a los clientes para compensarlos por la interrupción del servicio, lo cual agregó es significativo, porque nunca antes compañías de servicios públicos habían hecho algo similar. El crédito que aparecerá en la factura será de 100 dólares para clientes residenciales y de 250 dólares para propietarios de negocios. Ella calcula que se le echaron a perder alimentos con valor de entre 300 y 400 dólares aproximadamente. Todo leche, carne, pues todo, se descongela y ya no sirve. Por eso le parece poca la cantidad que recibirá. Este otro residente del área dice que las pérdidas van mucho más allá. Aparte de que no hay, este, se queda uno sin trabajo ahora para observar esos gastos y luego más las pérdidas en casa. Y cree que los negocios seguramente perdieron miles de dólares. El gobernador californiano también dijo que durante décadas compañías como esta han ignorado la seguridad de los usuarios y que se han enfocado únicamente en beneficiar a sus accionistas. Por su parte, hay quienes acusan a la compañía PG&E de ser directamente responsable de esta serie de incendios, ya que aseguran cuenta con un equipo bastante anticuado. El ex congresista estadounidense Beto Rowe anunció que abandonará la carrera por la nominación presidencial demócrata en 2020. El tejano argumentó una disminución en su apoyo financiero y el pobre desempeño en las encuestas. La carrera demócrata por la presidencia aún está muy dividida con el ex vicepresidente Joe Biden y los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders como favoritos en los sondeos para enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones de 2020 que busca un segundo mandato. En Chile han sido casi 20 mil millones de dólares en pérdidas tras las manifestaciones. Los delincuentes destruyeron luminarias, rejas peatonales, basureros, semáforos. Además, fueron atacadas oficinas y dependencias municipales. El daño es evidente. La misma destrucción del espacio público también ha acabado con las fuentes de trabajo de muchos comerciantes. Por su parte, el gobierno entregará recursos lo antes posible para el restablecimiento general entre los meses de noviembre y diciembre. En Bolivia, familiares y amigos participaron de los funerales de los dos opositores fallecidos en las protestas contra la reelección del presidente Evo Morales. Desde que comenzaron las protestas, al día siguiente de los comicios del 20 de octubre se han registrado unos 140 heridos y dos fallecidos, según la Defensoría del Pueblo. En Nueva York, decenas de jóvenes salieron a las calles en protesta, evadiendo el pago al transporte del metro por maltrato policial. Esta manifestación se dio por el arresto de un joven afroamericano que no padeció violeto y fue detenido con fuerza desmedida, según lo indicaron testigos. Alrededor de unos 10 agentes policiales suben al vagón con armas para arrestar al joven que estaba tranquilamente sentado y con sus manos levantadas. Este tipo de hechos ocurren frecuentemente hacia personas latinas y afroamericanas. La leyenda de Hollywood y activista Jane Fonda fue arrestada en Washington durante una protesta en la que criticó el fracaso de los políticos para abordar el cambio climático. Fonda fue detenida porque se sentó a cantar en el piso de un edificio del Senado donde no se permiten manifestaciones. La actriz se considera activista, pacifista y feminista desde la década de 1970 y con casi 82 años tuvo que pasar la noche en la cárcel y comparecer ante la justicia. Así nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. El noticiero fin de semana. Y para finalizar, una obra de papeles de muchos colores y mensajes escritos por residentes alemanes fue realizada por el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. La obra de arte está instalada en la capital alemana, mide 150 metros de largo y fue hecha por el artista estadounidense, Patrick Scher. Gracias por su preferencia en este sábado 2 de noviembre. Que descanse. Buenas noches. A continuación.